Gracias por continuar con nosotros en este programa de Foro Más Latino. Estamos hablando sobre este caso inusual, insólito, que se registró en la ciudad de Perris, en el estado de California, donde dos papás sometían a sus hijos a tortura, a abuso físico, mental y psicológico. Después de haberse presentado en su primera audiencia legal, los señores Tustin, lo que es David Tustin y los Tustin, se declaran inocentes de estos cargos, como usted puede ver aquí en uno de los periódicos, pero quiero indicarle que había más de 100 reporteros en lo que fue la conferencia de prensa, a la que se convocó por parte del fiscal del condado de Riverside, el señor Mike String. El día de hoy me encuentro con la doctora, terapeuta, doctora Zoila Adams. Ella es de esta organización que se encuentra en el Valle de Cochela, llamada Riverside Latino Commission on Alcohol and Drug Abuse Services. Les ayudan aquí a las personas con esta situación de abuso del alcohol, de las drogas, y este tipo de situaciones, particularmente a la comunidad latina aquí en esta región. No podemos hablar particularmente de este caso, porque es un caso que está siendo discutido, está siendo analizado en lo que es la Corte Suprema del Condado de Riverside. Esta pareja de que están enfrentando varios cargos, entre ellos de tortura y de secuestro, van a regresar a su audiencia legal el próximo 23 de febrero. Pero de lo que sí vamos a poder hablar aquí con la terapeuta Zoila Adams, terapista, perdón, Zoila Adams, es acerca de lo que es el abuso infantil. Primero que todo, este, bueno, no puedo dejar de decirle, doctora, pero a mí si no me digas, doctora Marcos, terapista, con Zoila Adams. De una manera breve, ¿qué es el abuso infantil? Es cuando indirectamente lo que estás buscando es el futuro, la guianza de tu hijo, pero de alguna manera te equivocas en lo que vas a usar, la herramienta a usar. Cuando hablamos de abuso físico, por ejemplo, los papás no lo hacen porque se les ocurrió, es porque están castigando porque hicieron algo malo. Desgraciadamente ya no solamente influye lo que es mi personalidad o el castigo en sí, es como cuando yo me caso, no solamente es mi persona y la persona de mi esposo, es lo que mi esposo trae de su parte familiar, de la familia de origen, como se llama aquí, y lo mismo es con la pareja. Ahora, cuando hablamos de disciplina, se supone que tiene que ser conjunta, y se supone que como cuando hablas de religión, los dos van a ir a la misma iglesia, normalmente no se ve que el papá va a una iglesia y la mamá va a una diferente iglesia. El más común de los abusos infantiles es el físico, pero antiguamente hablábamos del emocional, pero en estas últimas estadísticas estamos viendo que sale abuso físico y abuso sexual. Y nuevamente y desgraciadamente no es siempre por gente ajena, sino por gente cercana o un hijo. Y es verdad, porque tú no dejas a tu niño en la esquina solo. Se supone que desgraciadamente el porcentaje dice que ahora más frecuente es el papá, el padrastro, el hermano, los tíos, porque nosotros los latinos utilizamos a nuestra familia como babysitter, que es el tiempo en que muchas veces los perpetuarios utilizan para besar. Siempre lo que tratamos de hacer es de dar una definición a lo que va a ser la consecuencia luego del abuso. Cuando hablas tú de abuso físico, estás hablando de cómo se va a comportar ese niño. Ese niño siempre va a tener extremas conductas, o se deprime o el niño va a ser más violento que la persona que le está dando dolor. Si hablamos de abuso emocional o psicológico, como cuando tú le dices a tu hijo, pues no vales para nada, pero qué feo que se te ve. Entonces no lo estás estimulando, lo estás disminuyendo. Entonces qué pasa es un niño complejado, un niño pasivo, a un niño que cualquier persona lo puede manipular. Y en este caso después el teenager time va a hacer las gancas, el alcohol, la droga. Cuando hablamos de abuso sexual, en mi opinión, es el que tiene más detrimento en todo lo que es la conducta de una persona. El abuso sexual como que involucra el coraje, involucra la adicción, involucra el secreto, el blame. Ellos echan la culpa porque de alguna manera algunas mamás han dicho, bueno, te molestaron porque tú lo provocaste. O te molestaron porque tú te fuiste a esta hora tarde de la noche. Hay muchos motivos porque los tíneos se salen de la casa. Eso no implica que quiero que me vio la mañana. ¿Por qué los papás, la mamá y el papá, castigan a los hijos de una manera que no es normal? ¿O que no es común para el resto de una pareja, de dos esposas que, pues, se casaron para tener hijos, para traer hijos y para quererlos y para amarlos? ¿Pero de dónde les surge a los padres implementar ciertos tipos de castigo? Mira, una cosa que tenemos que aprender, y en este ambiente siempre lo reconocemos, es, tú esperas que la gente se comporte como eres tú. O sea, a ti no se te imagina, no tienes una fantasía en la cual vas a violar a alguien. Entonces, por lo consiguiente, no lo vas a hacer. Pero no conocemos la mentalidad de otra persona. Y lo que es más común es el estereotipo, cómo se repite de cómo me educaron. Algunos decimos, yo no lo vuelvo a hacer. En mi tiempo pegaba. Y yo la fastidio siempre a mi mamá y a todos, porque en ese tiempo todo el mundo estaría preso. Pero no fue así. O sea, a medida que uno se busca, a medida que tú confrontas otro ambiente, esa interacción social con la gente, hace de que tú cambies de motivos, de modelos, de formas de reaccionar, lo que antes no era así. Número uno, la mujer no se dejaba. La mujer era un poco la follower del esposo. Y en su casa, cocina, y ni siquiera estaba autorizada a pintarse, ¿no? En tiempos anteriores. Hoy en día la mujer trabaja, hoy en día la mujer es independiente. La mujer puede sobrevivir sola. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, en los casos de abusos físicos en extremo, lo que siempre he visto es una mamá muy pasiva que tiene miedo del esposo, pero tiene miedo porque luego te mueve. Por lo general, cuando hay un abuso existido, siempre ha existido violencia violencia que la vienen trayendo. Y muchos abuelos, cuando las señoras van y dicen que mi esposo me hizo esto, me hizo lo otro, lo primero que te dicen es, bueno, bueno, te casaste, te casaste para toda la vida. Tú no te casaste. O sea, volvemos a retroceder un poco a lo que la familia dirige y a los patrones de conducta que ellos me enseñan para que yo continúe viviendo. Lo otro es que la educación te ayuda a salir de ese patrón inadecuado de vivir. Pero también tenemos un tipo de personalidad que nació mal y se va a morir mal. Y empieza desde temprana edad. Esos niños que nosotros miramos que andan pegando a los animales, los niños que están haciendo un búlito del tiempo. Los niños que están como desadaptados dentro de un grupo menor. No estamos hablando de un grupo de adultos, pero como hacemos nosotros con el diagnóstico. Cuando están menores de edad nada más ponemos oposición al búlito como desafiante, como matriado, como problema de conducta grosera. Pero sin embargo, a medida que pasan los 18 años ya la vamos poniendo lo que es una conducta y luego de eso llega a ser una personalidad antisocial y se ve en la mayor cantidad de pasos que es así. Hay tratamientos y hubo muchos años atrás en un estado americano en donde decían lo que le llamaban el regresionar, pero con fuerza, pero lo desautorizaron después. Agarraban a la persona antisocial, a la persona con patrones inadecuados y la agarraban de los hombros, le ponían una sábana y hasta que llorara y brincara y se tirara en el suelo como si fuera un baby. Para poder recordar cuál fue lo que le hizo más dolor, qué es lo que le hizo más daño. Un papá abusivo, una mamá tal vez buena, pero que permitió el abuso, que nunca se salió de ese ambiente. Una dinámica violenta siempre va a tener dinámica violenta. Hasta que la persona, tú cambias, no por el psicólogo, ni por el psiquiatra, ni por tu consejero. Tú cambias cuando te das cuenta que estás cometiendo un error. Consejos importantísimos e interesantes que nos hacen pensar. Estamos hablando sobre este caso registrado en la ciudad de Perris, en el estado de California, donde esos padres de familia cometieron maltrato y abuso físico y mental. Así lo expresó el fiscal del condado de Riverside, Mike Issu. Él nos indicaba en esa conferencia de prensa que se va a hacer justicia y que se va a buscar la justicia de una manera, aunque sea lenta, pero que quieren estar en lo correcto. No llevan prisa por enjuiciar a este par de personas, padres de familia, con sus tres hijos que los tenían torturados. Hay evidencias, pero sin embargo, esto tiene que ser sometido a un juicio. Como le dije al principio, la terapista Soyla Adams no puede hablar específicamente acerca de este caso, pero sí desde un punto de vista general para analizar el comportamiento del ser humano y el comportamiento de los hijos. Ahorita que me decía, doctora, esta situación de que el padre que maltrata o la mamá que maltrata, ¿puede ser que traiga una situación cíclica? ¿Puede ser que los padres fueron maltratados y que implementan ese mismo patrón? ¿Se puede apodicar a ello? Podríamos decir que sí. La diferencia siempre cuando nosotros miramos a alguien, tomas en cuenta la edad y dónde vivían. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona de 80 años de hecho que vivía en ese ambiente, donde no hubo educación para la mujer, donde se pegaba por cualquier motivo. Pero si tú, por ejemplo, me preguntas a mí, fue un poquito, no fue espandaloso. Si le preguntas ya a mi hijo también, ya no hubo abuso físico. Si en algún momento se repite algo, pasó chiquito, es como, haces un acto e inmediatamente retrocedes, porque sabes, te das cuenta de la consecuencia que puedes tener. Estos niños que han sido víctimas de maltrato, de tortura o que han sido incluso secuestrados, se recuperan, se integran a una vida normal, sin dar detalles o sin referirnos a este caso en particular. Hay casos en donde sí miramos triunfos completos y hay casos en que no. Y yo tengo, porque de vez en cuando la miro en la calle, hay un caso que me dolió mucho, la conocí cuando estaba muy pequeña en el otro lugar donde yo trabajaba antes. Pero es una criatura muy inteligente, que empezó a crecer como mujercita, pero la violó por siete años al papá. Y no nos dimos cuenta y nadie se enteró hasta cuando el papá se puso celoso. Y le dio una paliza que fue por lo que intervinó ya las autoridades, o sea, por la parte física, que fue cuando descubrió el abuso. Y le pregunto a la mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo tenías tú? Porque yo no puedo mantener niña, yo no tengo niña. Entonces yo me ponía a pensar en el otro lado, ¿dónde está? Se supone que el papá y la mamá son iguales porque quieren que te proteja. Pero se supone también que esa parte de sacrificio, la parte nutriente de la mamá, no la tienen los varones como la tenían en el sufre. Entonces, ¿qué pasó con la señora? Para ella fue más fácil continuar su vida sola, dejar a los hijos a... Yo no creo nunca de que ni el alcohol, ni la droga, ni ningún tipo de adicción saque cosas malas. Pienso que es lo que tú tienes dentro, que simplemente se va a desinibir y va a salir. Porque si no, todos los alcohólicos son malos. Y no es así. Entonces, una de las cosas que aprendo cada día después de estos 30, 35 años viviendo en este país y trabajando en lo mío, es como que cada caso es único, cada relación familiar. O sea, es como cuando dicen, esta familia es completamente disfuncional. Ya, pero esa familia disfuncional no solamente mal logra a uno, mal logra a todos. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que uno trata al que se considere el IP, el paciente reconocido. Pero de hecho que hay relaciones negativas en cualquier de los otros hermanitos también. Porque logré conocer también a un familiar de esta niña que te cuento y también está dentro de la mesa. Ahora, el hermano está muy bien. Doctora, la situación del aislamiento, de que los papás sobreprotegen demasiado a los niños, que los quieran mantener en la casa, que no les permitan salir, que no quieren que tengan contacto con el exterior. Surge del padre, es una sobreprotección o cómo entender ese comportamiento que el papá no los deja salir a la calle, no los deja jugar con sus amiguitos, no quiere que se relacionen con nadie, no quiere que le hablen a nadie. El otro día tenía un caso justo así. La señora aparentemente tiene una familia normal, por llamarla normal en code. Pero le digo, ¿qué juega? Nada. Tiene amigas, una. Pero ahora ella tampoco va. Y le digo, ¿por qué no va? Porque me parece que esa chiquita se está agrandando mucho. O sea, la sobreprotección tiene niveles. O sea, el que tú no puedes dejar a tu hija que vaya tarde a cualquier lado, yo lo entiendo, porque la expones a riesgos. Pero tampoco le puedes impedir que vaya a un cine, que vaya a un parque. Lo que siempre mi hermana es la que se ríe siempre, yo le digo, los niños tienen que ir a las piñatas. Y dice, ¿y por qué a las piñatas? Porque es la única manera en que los papás nos gasten y puedan estar interrelacionándose con todos. Pero el niño va a aprender a ver quién es el niño bueno, quién es el niño malo, con quién puede jugar, quién le empuja. O sea, inmediatamente empieza a reconocer para qué lugar se quiere ir. Pero como tú estás ahí, porque las piñatas, a menos si te vas aquí en este país, te dicen, me lo traes a las dos y vienes a las seis. Entonces, ¿te permite tener un tiempo exacto? Porque la vida normal de que tenemos hijos no es comida, no es copa, no solamente es llevarte lo que te digo, un viaje recontrapar o fuera del país. Estamos hablando de que la relación humana es lo primero. Porque cuando un niño no se relaciona, empieza la depresión. Solo que en la escuela no le llaman depresión, le llaman aislamiento, le llaman que está muy callada, le llaman que se está durmiendo, porque son signos de depresión que en los niños no se expresa como en el adulto. Yo te puedo decir, me siento mal, ¿sabes qué? No tengo energía. El niñito nomás te va a decir, no quiero, quiero dormir, estoy cansado. Entonces, tenemos que ir reconociendo. Y creo que en los últimos años los distritos escolares están trabajando en eso. Al menos, Lionel, el director de nosotros, trabaja mucho con el distrito escolar de Coachella. Y siempre veo que en los referrals que llegan de los niños, ya los profesores se están poniendo ahí. Exactamente, no describir, nadie tiene la obligación de hacer diagnóstico, porque para eso lo hacemos nosotros. Pero te describen una conducta que nos ayuda a nosotros a saber la verdad de lo que está pasando. Una cosa interesante que este caso, le reitero, de Perris, California, dentro de esta tortura a la que eran sometidos estos niños desde la edad de 2 años hasta 29 años, que les permitían en la noche, porque la noche para ellos es el día, ellos dormían todo el día, se mantenían despiertos durante la noche, les permitían escribir diarios, cada quien escribía diarios, y es donde dijo el fiscal Mike Hestring, que ahí van a encontrar muchos detalles y eso les va a ayudar a estas investigaciones a recabar más evidencias para poder enjuiciar a estos padres. Pero le reitero, estos padres que se declaran inocentes de estos cargos de tortura y de secuestro de la inigencia, y un cargo de lo que es abuso sexual. Vamos a unos mensajes, más adelante vamos a hablar con el director de esta agencia, el señor Lionel Contreras, Reverse Latino Commission, Now that we have to talk. Ya regresamos.